Continuamos con más información. En el municipio de Sonsón se encuentra abierta la convocatoria para la conformación de las mesas de participación efectiva de las víctimas. Las mesas de participación efectiva de víctimas trabajan para el restablecimiento de los derechos y la reparación de los afectados por el conflicto armado y su fin esencial es la incidencia en la construcción, ejecución y control de las políticas públicas para las víctimas. La importancia de las mesas de víctimas es mucha porque es ahí donde tiene representación todas las víctimas de nuestro municipio para llevar a cabo todos los proyectos, programas y situaciones que se presenten con todos los organismos e instituciones del Estado que tengan que ver con la población víctima del conflicto armado. Son los representantes de todas las víctimas para todo lo que se presente, todo el tema de capacitaciones, todo el tema de reparaciones, todo el tema de indemnizaciones, todo el tema de proyectos productivos, proyectos de generación de ingresos, todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas y todo el tema de este conflicto armado que vivió nuestro país y lógicamente nuestro municipio de Sonsón. Estos espacios de participación se componen por representantes de los diferentes hechos victimizantes como vida y libertad, integridad física, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual y minas, munición y artefactos sin explotar, por enfoques étnicos afro, indígena y rom por enfoque diferencial, adulto mayor, mujer, LGTBI, jóvenes y personas con discapacidad. No tenemos límite de inscripción, todos los ejes temáticos pues cada uno tendrá unos representantes pero para la inscripción no tenemos número exacto, por eso queremos invitar a todas las organizaciones para que inscriban a sus miembros, para que inscriban a todas las personas que quieran participar en este proceso que se va a llevar a cabo para que tengan una buena representación a nivel municipal, departamental y nacional. Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 31 de marzo. Los formularios están disponibles y las inscripciones se harán en la personería municipal de Sonsón y estamos disponibles para hacer las inscripciones durante toda la semana, de lunes a sábado, el sábado hasta las 2 de la tarde y los miércoles hasta las 2 de la tarde. Queremos informar también a la comunidad que el día 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo estaremos en el Magdalena Medio haciendo estas inscripciones para que toda la comunidad que se esté interesada y que haga parte de las organizaciones de víctimas pues se presente a las instalaciones de la personería y en la danta San Miguel y Jerusalén en la sede administrativa de la alcaldía allá en el corregimiento de la danta para que se inscriban los que quieran participar en las elecciones del mes de agosto. Mayores informes en la línea telefónica 869 1513 de la personería municipal.